El de fútbol en Brasil, ¿cuál es tu equipo favorito Rubén? Te voy a hacer una pregunta así. Yo me quedo en la casa, yo me quedo con Brasil. ¿Está con Brasil? Sí, la ventaja de la casa. Aparte de que el equipo es bueno. Brasil está en el grupo A y va contra Croacia, va contra México y contra Camerún. Mi equipo favorito es Brasil también. ¿Y el tuyo? Bueno, yo no sé, pero siempre me ha gustado Brasil en cuanto a fútbol. Yo no conozco mucho del deporte, conozco teóricamente las reglas y eso, porque las niñas han estado haciendo unos trabajos para la escuela, les he ayudado, pero en cuanto a práctica no lo conozco mucho, pero Brasil me llama la atención. ¿Y el tuyo cuál es? España. España. ¡Y olé! ¡Olé! Se va con España la madre patria. Claro, es que tengo a mi sobrino allí y tengo que apoyarlos a ellos porque... Eso será, acapará toda la tensión, señores. El fútbol comienza el jueves 12 y va en el grupo A Brasil contra Croacia. Yo creo que Brasil tiene el carril de adentro para ganar. Lo siento por México que está en ese encuentro. Pero en la NBA, ya estamos en la final de la NBA, y en el primer partido, los San Antonio Spoo le dieron el espuelazo al Miami Heat. Tú no has dicho por quién va, ¿eh? Que tú dijiste que iba a... Creo que en el programa pasado, ¿verdad? Que él iba a decir por quién iba, ¿verdad? Sí, pero yo lo voy a decir ahora. Y no dijo nada. Mira, en el primer partido... A participar quién va a ganar. Sí, mira, 110 a 95 ganaron las espuelas de San Antonio. Al Miami Heat de LeBron James. LeBron James salió lesionado. Espérate una cosa. Yo estaba viendo ese juego. Sí. ¿Tú crees que esa lesión fue verdadera o es que él estaba cansado y que vio que no daba y... No, fue un estirón. Que tuvo un calambre, un asunto de eso. Fue un pequeño estirón. LeBron James dice que él está ok para el segundo juego, que es mañana, este domingo. Es el segundo juego. Y le voy a dar ahí mismo el calendario y luego voy a hablar. ¿Tenemos llamada? Hay llamada. Entonces, el domingo es el segundo partido. El martes 10 vuelven a jugar. Descansan el lunes. El jueves 12 juegan otra vez. Así que ustedes tienen el itinerario ahí de estos días. Mi equipo favorito para ganar Miami. Me voy con Miami. Me voy con Miami en seis partidos. Yo no sé cuál es el equipo tuyo, Maranata. ¿Qué? Porque Rubén juega con Maranata en el baloncesto de la Liga Evangélica de aquí, que hay que darle también promoción. Aunque los cañeros en la LNB, en la Liga Nacional de Baloncesto, dedicada al toro Héctor Báez, el fenecido jugador nuestro de aquí de la ciudad de La Romana, estamos con cinco ganados y diez perdidos. Pero en la Liga Nacional de Baloncesto, Rubén es de Maranata. ¿Y han ganado cuántas coronas? Una. Una de tres. Una de tres. ¿Está bueno el promedio? De tres a uno. De tres a uno. Y la segunda quedamos en segundo lugar. Y tu equipo ahora en esta... Yo me la jugué. Mira. Me voy con Miami. Yo en esa parte... Yo no creo mucho lo que... Chris Bosch, Chris Bosch, Juan Wade y LeBron James. Eso es una estrella. Y Ray Allen desde la banca. ¿Con qué entiendes? Yo entiendo que en este caso cualquiera de los dos equipos que gane es merecedor de la corona porque no se puede negar que San Antonio defender a un Team Duncan es un problema. Hay un Manu Ginóbil y que ese señor no coge corte con eso. La Argentina. Pero de verdad, de verdad, de verdad, yo entiendo que al final, aunque son dos equipos buenos, al final yo entiendo que Miami tiene que ganar. Ahí está el francés de Tony Parker. A mí me pasa con el equipo de Miami lo mismo que me pasa con los Yankees. Como la prepotencia y la arrogancia de LeBron James me hace no creer y no querer que su equipo gane. ¿Cómo así prepotencia? No hay prepotencia. Hay que el mejor de la NBA es el mejor del juego. Y se dice que de los jugadores famosos de la NBA, uno de los más humildes, de los más tranquilos de LeBron James. Y entonces es un choc que nace cuando él nace. Es parte del juego. Es parte del juego. Tú nunca me viste jugando béisbol ni softball. Gracias a la Argentina. No, porque si tú me hubieses visto jugando en mi tiempo, en los años 94, 95, cuando yo jugaba. ¿Cuándo fuimos al viaje de los jóvenes en el campo? No, porque eso ya era un juego de bamba, un juego de checha, pero cuando yo jugaba en el calor del juego, esa es la adrenalina del juego. Y en las grandes ligas, señores, bueno, ¿y tú no ves NBA? ¿Tú no ves NBA? No, Matiel y Isaiah que lo ven. Y en las grandes ligas, uno que no coge corte es José Bautista. Mira, José Bautista no coge corte, Nelson Cruz no coge corte, Edwin Encarnación que conectó 16 honrones en el mes de mayo. No coge corte, esos muchachos están bateando. Pero Adrián Beltré se fue para la calle en ese encuentro, ustedes lo ven, no tiene muchos honrones, pero está haciendo su trabajo con Texa. Y otro resultado ahí rápido, Oakland 4, Baltimore 3, pero ya bajando aquí. Vaya aquí, señor director. Oye, 809-556-3200. ¿Seguimos en remembranza? Claro que sí. Señores, hay una presentación ahí que Rubén tiene, ¿la tienes en que uno? No, realmente no pudimos, no pudimos trabajarla. Ok, ok. Pero sí la prometemos que para la semana que viene lo vamos a hacer. La pregunta tiene cinco minutos en un cívico, y para la semana que viene lo vamos a hacer. Entonces, tenemos que recordarle a nuestros televidentes que este programa llega a ustedes todos los sábados de 5 a 7 de la noche. Y cada martes les regalamos gratuitamente una repetición de 8 a 10. ¿Dónde? Canal 10 de Aster, si está en la Romana o en cualquier parte del mundo, usted solo tiene que entrar a la web www.ministeriobendición.org. Recuerde que Chiquilandia es la tienda para los niños, niñas embarazadas. Ahí usted puede encontrar todo lo que necesita. Y ahora, para las madres, le tiene Armando un súper ofertazo, vamos a decir. Por cada 500 pesos que consumas, vas a recibir un boleto y puedes participar en un sorteo donde podrás ganarte una cuna, un andador o un coche. Cualquiera de esos tres premios, por solo consumir 500 pesos, donde tu dinero te rinde muchísimo, en la avenida Santa Rosa, Chiquilandia. Recuerden que eso es tradición de calidad y buenos precios. Y recordarles que hoy tenemos un nuevo anunciante que es Armacenes Cristo Viene. ¿Qué es la tienda? La raíz de los precios más bajos. Así que usted, que hace su comprita semanal, óigame, vaya Cristo Viene. Porque los precios ahí están como siempre. Como dice mi amigo, donde todo es más barato. Así que ya usted sabe. Miren, ¿qué le parece si nosotros le explicamos a la teleaudiencia cuál es la formalidad que estamos tratando de hacer para la celebración de estos tres años en el aire de Justo a Tiempo? Nosotros hemos iniciado hoy, hemos hecho una remembranza de los primeros tres meses de inicio de nuestro programa. Durante todo este mes, nosotros vamos a, cada sábado, a estar trayendo algo que sucedió de lo más importante. Como dije ahorita, todo lo que pasa en este programa es importante, pero hemos tratado de sacarle lo más importante, de lo que más resultado positivo aportó a nuestro programa para traerlo, para recordarlo. La semana que viene nosotros vamos a seguir trayendo otras remembranzas de lo que ha estado pasando durante este último año. Hay gente conectada en las redes sociales, en el Facebook, diciendo, me gusta ver justo a tiempo. Así que gracias a esa persona que está conectada en las redes sociales, en el Facebook de Justo a Tiempo. Nosotros quisimos, no acostumbramos a abrir la línea telefónica, pero sí queremos hacerlo ya por estos días, quizá al final, para que las personas omitan su comentario y si quieren compartir con nosotros nuestra felicidad. ¿Omitan o emitan? Emitan, dije emitan. Ah, perdón. Lo que pasa es que estoy un poco afónico, estoy un poco afónico. No seas malo. Estoy un poco, no, es que soy. Yo tengo una amiga que quería publicar esto y dijo que omitan, entonces yo oí que sí omita. Es que estoy un poco afónico, entonces, por estar así, como que la palabra se me está entranbulando. Como estamos recordando, esta situación de ahora mismo me trajo a la mente. No vaya a recordarte del aire que se me fue. No, cuando estaban nuestros compañeros, cuando estaban nuestros compañeros de Círculo Joven aquí en el programa, ustedes recuerdan que nosotros fuera del aire casi siempre nos poníamos a ver, ah, dijiste esto, fulanito dijo aquello, fulanito dijo lo otro y nosotros gozábamos mucho con eso. Ahora mismo cuando se dio eso, me llegó a la mente, digo, wow, mira que falta nos hacen los muchachos en ese sentido para estar en ese ambiente. Ay, señores, a luz del alba, luz, te queremos mucho, felicidades por tu cumpleaños, nos hiciste falta aquí para celebrar juntos ese cumpleaños como ya estábamos acostumbrados. Nos hubiera gustado que los muchachos de Justo a Tiempo volvieran con nosotros y estuvieran aquí para celebrar como antes. De Círculo Joven. De Círculo Joven. ¿Qué yo dije? De Justo a Tiempo. No, lo que pasa es que ella quería decir que los muchachos de Círculo Joven estén aquí con Justo a Tiempo. Exactamente. ¿Y cómo es? ¿Y qué yo dije? ¿Y qué yo dije? No, pero de verdad, luz, te queremos, sabe que eres sumamente importante para nuestro programa, para los cuatro, óyeme, te queremos, al igual que a los demás muchachos, ¿eh? Señores, óyeme, estamos llegando a la parte final, ya no están haciendo señas. El limpia vidrio. Sí. Entonces, ya hemos llegado a la parte final de este programa Justo a Tiempo, recordándole que vamos a seguir en remembranza de todo lo que ha pasado, o pasó, durante el año 2013. Y yo quiero que Rubén hoy le diga que Plátano Maduro no vuelve a haber. Pero ya, la frase final, ya no tienes que decirlo tú. La frase del final. No, lo que pasa es que se me pegó. No quedan todavía, no quedan menores. No hicieron así, nos hicieron. Bye. Lo que sucede es, oye, lo que sucede es que Berenice la otra semana, la otra semana, Beren le puso a la invitada, repito, entonces yo pensaba que se me quedó. Ok, entonces vamos a hacer un compromiso. Entonces yo voy a decir la de esta semana, la primera y cada semana la vamos a hacer, cada uno va a decir. Yo voy a decir la de esta semana. Yo voy a decir la de esta semana. A todos los integrantes de este canal, a todos los integrantes de este canal, lo que nos sirven, digas, el Control Master, nuestro Josué, al camarógrafo, nuestro Edward, a nuestro amigo Jimmy, que aunque no sé qué está pasando últimamente, pero es de los nuestros. De verdad, agradecer. Lo tendremos a partir de la semana que viene ahí. A Espíritu Santo, también a Rafael. También a Rafael, Espíritu Santo, a nuestro amigo Starlin Javier, de verdad que muchísimas gracias por el trato que nos han dado durante estos tres años. Ya de mi parte, por el día de hoy, yo quiero terminar la participación. A Julio Gaba, que aunque no está ahora, nos ha ayudado bastante. Así es, de verdad que sí. Yo quiero terminar mi participación en el día de hoy diciéndole que esto es justo a tiempo. Recuerde que plátano maduro no vuelve a verde. Por eso hay que hacer las cosas bien, justo a tiempo. Hasta la próxima. Chau.